Aún en medio de la angustia tu nombre alabaré Ya que andé en valle de muerte, contigo no temeré De mí ten control, ven cuida de mí Y ven cumple tu propósito en mí Mi vida, sin ti sería hoja que se lleve el viento Mi vida, y sé que estás conmigo en todo momento Mi vida, sin ti sería hoja que se lleve el viento Mi vida, y sé que estás conmigo en todo momento Eres mi vida, eres mi aire como agradecer Todo lo que tú has hecho, amarme como tú quien Me levantaste cuando parecíba a fallecer Como aquel ciego por ti padre yo volví a ver Juraste las heridas de mi roto corazón Como tu amor no existe ninguna comparación Cuando perdido me encontraba diste dirección En aquello sin sentido me diste razón Te has convertido en mi necesidad Te necesito para yo vivir Sin ti no podría continuar Sin ti no puedo vivir Mi vida, sin ti sería hoja que se lleve el viento Mi vida, y sé que estás conmigo en todo momento Mi vida, sin ti sería hoja que se lleve el viento Mi vida, y sé que estás conmigo en todo momento Mi petición no es respondida, bendiciones enseguida Mi vida me cuida, gracias por la alternativa Sigo tus pasos, ya tomé la iniciativa Y ahora nos sentimos el cien, realidad no expectativa Lo que te ofrece, no se compara con el mundo ese Aunque trompiese, me he perdonado demasiadas veces Estar en este niebla, eso no me favorece Le entregué mi vida a Cristo, mi alma a él le pertenece Tú me diste de más, de lo que necesité Tú me diste ese amor, el que tanto busqué Y de mí te encontró, cuando me equivoqué Y todo ese dolor, te aseguro se fue, se fue Aquí voy de nuevo, siempre es un renuevo Con las bendiciones tuyas lo compruebo Mi consuelo, tú eres mi consuelo Escuchaste mi oración y me levantaste del suelo Uh, 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 uh Escuchaste mi oración y me levantaste del suelo Uh, 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 uh Escuchaste mi oración y a mí Aún en medio de la angustia tu nombre alabaré Ya que andé en valle de muerte, contigo no temeré Ven y ten control Ven, cuida de mí Y ven, cumple tu propósito en mí Mi vida Sin ti sería hoja que se lleve el viento Mi vida Y sé que estás conmigo en todo momento Mi vida Sin ti sería hoja que se lleve el viento Mi vida Y sé que estás conmigo en todo momento Um, yeah, Alex Jamil, Jamil Díselo Joseph La revelación Cabo de la Bola, vela La revelación Brown Light Chains Records La gloria es para quien se la merece Uh, 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 uh Jesucristo Nexil le de la nota Know Uh, 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 uh Boy, uh Brown Light pill Gracias por ver el video